Tan misteriosos como las personas que se han desvanecido sin dejar rastro, son los que parecen haberse casi desvanecido. Es decir, enfrentados a fuerzas enigmáticas que parecen haber querido llevárselos. Este es un tema que parece surgir una y otra vez, especialmente en relación con los casos de personas que desaparecen en la naturaleza, sobre todo en los casos tratados por el investigador David Paulides en su serie de libros Missing 411, que tratan acerca de desapariciones muy extrañas en los bosques, que a menudo tienen un aire un tanto surrealista o incluso sobrenatural. No hay una forma real de saber lo que les ha ocurrido a estas personas, pero en los casos de quienes han regresado la experiencia para contarlo podemos extraer algunas posibles pistas. Hace no mucho tiempo he tratado este tema con fuerzas aparentemente paranormales que atraen a la gente a su perdición, pero otros casos son un poco diferentes, ya que parece que algo ha estado en cierto sentido cazándolos. Aquí veremos algunos casos más de personas casi desaparecidas que sugieren que hay entidades oscuras en la naturaleza buscando víctimas y quizás haciendo que la gente desaparezca para siempre. Les doy la bienvenida, yo soy Pod, acompáñenme en un nuevo viaje. Tenemos otro caso que dice que en esa noche nuestro testigo se había dirigido a una zona boscosa en Wisconsin para ir a una fiesta que algunos amigos estaban celebrando por allí. Por el camino se perdieron un poco, pero pudieron obtener direcciones por teléfono móvil y continuaron abriéndose paso entre los oscuros árboles, encontrando el camino por el haz de su linterna. Todavía parecían perdidos, dando vueltas inexplicablemente y pasando varias veces por el mismo claro. El testigo afirma que pronto les pasaría algo que los dejaría sorprendidos. Él comenta lo siguiente. Yo estaba bromeando diciendo más vale que no nos maten. Mientras nos reíamos con mi amigo, oímos un sonido extraño que venía detrás de nosotros, seguido de lo que sonó como una mezcla entre el silbato de un viejo tren y alguien soplando. Suena estúpido, pero es la mejor forma de describirlo. Nos dimos la vuelta pensando qué demonios fue eso y alumbramos con nuestras linternas a un ciervo de pie sobre sus patas traseras con un brazo contra el árbol mirándonos. Sé que parece una estupidez, pero la forma en que nos miraba y se quedaba allí era lo más inquietante que he visto en mi vida. Mi amigo entonces se va corriendo y yo todavía estoy de pie allí mirándolo a él, tratando de reaccionar justo antes de empezar a correr. Por suerte para mí, mi amigo corrió hacia un árbol y yo lo alcancé, y empiezo a gritarle para que no me deje solo, cuando de repente, oímos otro silbido a la izquierda de nosotros y giramos nuestras linternas para ver otro ciervo mirándonos, pero este está caminando hacia nosotros. Se acerca, pero camina detrás de un árbol y solo se ve su cuello y su cabeza asomando. Nunca he estado tan asustado en mi vida, y empecé a llorar y a gritarle a mi amigo diciéndole que llamara a la policía, como si eso pudiese servir de algo. En este punto honestamente pensé que iba a morir. Estaba tan asustado y escuchamos otro sonido de silbido en algún otro lugar del bosque detrás de nosotros. También un sonido de crujido en el bosque y estábamos seguros de que esto, fuese lo que fuese, nos iba a matar. Pero en lugar de eso salió un perro negro gigante, y quiero decir gigante, como el tamaño de un terranova pero con el pelo corto como un labrador. El perro se acercó a nosotros, nos miró y luego miró al ciervo que estaba detrás del árbol. Él empezó a hacer un sonido extraño, pero el perro se quedó mirando, sin grunir ni ladrar ni nada, solo mirándolo. El ciervo empezó como a toser, pero el perro se quedó mirando sin hacer ruido antes de darse la vuelta e ignorarlo, y caminar hacia nosotros y empezar a ladrar y a aullar. Un minuto más tarde, un profesor con el que había asistido a una clase de segundo año irrumpió entre la maleza y empezó a gritar varón, su perro que aparentemente había huido al bosque. Se quedó muy confundido al vernos, pero vio que estábamos llorando y se ofreció a llevarnos a su casa y conduciernos de vuelta al campus. Esa noche no dormí y he estado por todo internet tratando de darle sentido a lo que vi. Además, tengo una gran deuda con varón por haberme salvado la vida. ¿Qué demonios era esa cosa? El testigo explica que sintió que estaba a punto de abalanzarse sobre ellos. ¿Y qué habría pasado entonces? ¿Se convertirían estos dos adolescentes en otra estadística de personas desaparecidas? ¿Quién lo sabe? Igual de extraño, es otro informe que sucedió en Red River Shore en Kentucky. Ella estaba con su marido y un amigo en ese momento. Habían estado allí muchas veces y esa noche hicieron algo que solían disfrutar cuando estaban allí, que era subir a la cima de un sendero alto para observar las estrellas. Habían subido a este sendero en innumerables ocasiones y lo conocían muy bien, pero esta noche iba a ser un poco más inusual. Llegaron a la cima y se tumbaron para observar las estrellas, pero casi inmediatamente empezaron a oír ruidos extraños a su alrededor. Ella dice lo siguiente. Nos acostamos y tratamos de mirar las estrellas, pero las nubes eran muy gruesas en ese momento. Hacía un calor miserable. Podíamos oír voces a veces y mi marido no paraba de comprobar si había gente a nuestro alrededor. Nunca vio a nadie. Vimos un destello de luz y entonces oímos el canto de un pájaro. Pero no era como un ruido de pájaro real en absoluto. Sonaba como si una persona hiciese el canto de un pájaro, como rítmico y no realmente natural. Estaba convencida de que no estábamos solos y de que no lo habíamos estado en toda la noche, pero también soy la que se asusta más fácilmente. Pedí que se fueran en cuanto estuvieran listos y lo estuvieron en ese preciso momento. Y eso me asustó. El hecho de que tuviesen tanto miedo como yo. Empezamos a bajar por donde habíamos venido y me pareció que tardábamos mucho. Íbamos firmes y rápidos. Y era cuesta abajo, pero parecía que no ganábamos terreno. Es difícil de explicar, pero era tan extraño que en un momento dado incluso lo dije en voz alta. Dije, esto parece mucho más largo. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Yo seguía mirando detrás de mí con la linterna. Y mi marido seguía mirando a los lados, mientras que mi amiga mantenía la suya sobre todo hacia adelante. Mientras bajaban por ese sendero, podían oír todo tipo de ruidos indescifrables procedentes de la oscuridad. Y el marido decía que seguía captando lo que parecían ojos en el as de su linterna. También se oía algo parecido a pasos en la oscuridad y estaban seguros de que le seguía a alguien o algo. Pero las cosas se volverían más aterradoras. La testigo lo cuenta de la siguiente manera. Mi marido deja de caminar del todo y dice, ¿qué es eso? Pero la pregunta es más bien una alerta y muevo mi linterna en esa dirección y no veo nada al principio. Entonces su linterna capta una forma y luego la mía capta una especie de cabeza. Mi amiga alarmada empieza a apuntar en la misma dirección y las luces se reflejan en una criatura de color gris claro. Estaba como doblada en posición agachada, arrodillada sobre su pierna derecha. Empieza a ponerse de pie lentamente y nosotros nos quedamos helados. Parece humano pero es demasiado grande. La gente confunde a menudo las formas humanas con la de los osos en el bosque, pero este era como más delgado. Es delgado, grande, gris claro y su piel parece la de un delfín. Tiene un brillo y nuestras luces se reflejan un poco cuando están sobre él. Poco a poco se pone de pie frente a nosotros. Su cabeza es larga y sus ojos están en una posición humana en la cara de frente y no de lado como los animales. Pero no pude ver ningún otro rasgo facial, solo grandes agujeros o pozos casi vacíos que eran sus ojos. Nos miró directamente a nosotros y a nuestras linternas. La forma en que se paró fue intimidante, casi como cuando una serpiente se levanta y flexiona su cuello para mostrar a la presa que son más fuertes y más inteligentes. Era como si se preparara para una pelea. Desde que se agachó, se giró y se puso de frente a nosotros. Los brazos colgaban hacia abajo y las manos también parecían largas. Supongo que medía unos tres metros y no estaba tan lejos de nosotros. No tenía pelo y su cabeza también era grande. No pude procesar lo que vi y me quedé congelada. Entonces, siento que mi marido me golpea en la espalda y grita, ¡corre! Empiezo a entender que tenemos que alejarnos de esta cosa. Corrimos hacia la derecha, que va hacia el sendero, para poder rodear la barrera y llegar a una zona segura. Corrimos todo el camino, sabiendo que esta cosa, tal vez, corría más rápido que nosotros. No hablamos en absoluto porque cuando lo intentamos, parecía que se escuchaba más fuerte, como si rastreara nuestras voces. Seguimos corriendo como pudimos, pero algunas zonas son muy empinadas. Nunca parecía que estuviésemos fuera de la vista de esta criatura. Cuando llegamos al sendero que comienza con la grava, pudimos oír algo a un lado que se estrellaba en el bosque. Corrimos hasta llegar al coche, y entonces, condujimos tan rápido como pudimos, y tan pronto como llegamos a la carretera principal, todo se aclaró y las estrellas estaban ahí afuera, super visibles. Cuando esa cosa nos miró, supe que era más inteligente y rápida que nosotros. Sabía que si no lo hubiésemos visto, podría haber cogido fácilmente a uno de nosotros y haberse ido. Creo que la única razón por la que dudó fue porque los tres lo vimos al mismo tiempo, y permanecimos juntos. Este es un caso realmente angustioso que parece difícil de clasificar. ¿Qué podría haber sido esa criatura? Sea lo que sea, parecía que iba por ellos, y probablemente tuvieron mucha suerte de escapar. Igualmente difícil de clasificar es este último relato en el mismo foro de 1411. Él dice que creció en el este de Tennessee, y que en el momento de su experiencia estaba de viaje en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, con un grupo de amigos. Estaba subiendo una cresta cuando se encontró con algo que es realmente difícil de explicar, pero creo que era definitivamente malévolo. El testigo cuenta su experiencia de la siguiente manera. Estábamos de excursión para ver Little Duck Hawk Ridge y su ojo de la aguja al noreste, y fue entonces cuando vi lo que yo llamo el demonio transparente de control mental. En la caminata allí iba con estas dos chicas. En la subida no pasó nada realmente, excepto que seguía viendo algo por el rabillo del ojo, pero por supuesto no había nadie ahí cuando me di vuelta. Almorzamos en Little Duck Ridge y no pude comer por la sensación de miedo. En el camino de vuelta es cuando realmente comenzó a suceder. Las chicas seguían hablando y yo seguía tratando de ver esta cosa por el rabillo del ojo. El temor seguía creciendo mientras esta cosa permanecía siguiéndome. Entonces fue cuando vi esta maldita cosa. Era un ente transparente y una gran forma humanoide, y luego apareció detrás de un árbol. Mi ritmo cardíaco se aceleró tanto que me empezaron a pitar los oídos, y fue entonces cuando lo seguí viendo parpadear detrás de todos estos árboles diferentes. Digo parpadear porque corría a velocidades sobrehumanas. Y cuando dejé de verlo parpadear, me di cuenta de que todos estaban todos casi fuera de la vista al doblar la esquina. Empecé a entrar en pánico. El sonido de mis oídos se hizo aún más fuerte y me confundí. Empecé a murmurar para mí mismo y a pensar en volver corriendo a la montaña, pero en el fondo sabía que el otro camino era el correcto. Empecé a tratar por el camino equivocado y a reírme para mí mismo con un sonido demoníaco. Todo el tiempo sentía que el miedo se acumulaba y estaba muy confundido, sin saber qué estaba pasando. Me reía y trotaba en la dirección equivocada, pero no era capaz de controlar mi cuerpo. Era tan extraño y aterrador. Entonces mis dos encantadoras amigas supongo que se dieron cuenta de que me había ido y volvieron por mí. Dijeron que me vieron corriendo y que no parecía yo, que tenía los ojos negros. También que tuvieron que editarme como cinco veces. Yo estaba tan asustado que solo dije corramos. Algo estaba tratando de poseer a este joven. ¿Qué le hubiese pasado si sus amigas no llegaban? Es difícil saber cuánto de cierto tiene cualquiera de estos relatos que hemos visto aquí, pero cada uno de ellos es muy aterrador como mínimo. ¿Qué debemos pensar con los sonidos extraños o el silencio total? La sensación de ser observado, la aparición repentina de miedo o pánico y en algunos casos incluso entidades extrañas, casi demoníacas. Hay muchos más relatos como estos que presentan los mismos detalles. Así que, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Hay algo más allá de nuestra comprensión en los lugares salvajes de nuestro mundo que nos acecha y nos da casa? Si es así, ¿qué son estas entidades y qué quieren? No hay forma de saberlo realmente. Pero esto abre nuevas y extrañas posibilidades de por qué algunas personas se adentran en el bosque para no volver jamás. Viajantes, espero les haya interesado este vídeo y si fue así me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún pueden darle clic a unirse y les saldrá un vídeo explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.